Esfuerzo, dedicación y profesionalismo. Hemos constituido un nombre capaz de satisfacer todas las exigencias de un público que apuesta por un mejor show. DJ César Velázquez, el auténtico control. Te llevaste todo, todo de mí, y nuestro mundo quedó triste y así. Pero parece artificial, aquí todo es gris, tu inocencia se juntó, mi vida feliz. Y no, siento el aroma de tu piel que ayer sentí, se escapó. Si ayer caminaba de tu mano, hoy la soledad puedo sentir. Oh, qué soledad, frío, frío, frío en mí, y nada más, frío y nada más. Oh, qué soledad, frío, frío, frío en mí, y nada más, frío y nada más. Esta noche yo quiero decirte que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva que hasta siento celos de quien te mira Hoy te traje rosas, quiero con sus pétalos llenar este inmenso momento Si supieras mi amor lo feliz que hoy me siento Toma mi mano, dame tu mano yo quiero abrazarte Discúlpame si por cosas que pasan me faltan detalles contigo No es que no te quieras, te lo juro mi amor Son pequeños olvidos, tú eres en mi vida, mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo, cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo, lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión La inquietud que me domina, mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Es lo que me preocupa, mi más honda reflexión La inquietud que me domina, mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Producción es Richard Coa Producción es Richard Coa Después de tanto esfuerzo, tratando de salvar Lo que una vez fue un gran amor Después de tanto tiempo, sin querer aceptar La realidad y el fracaso de esta relación Prefiero no seguir ya con esto Para que otro intento, si nada va a cambiar Prefiero guardarte en mi memoria Como un bello recuerdo que nunca morirá Pero es cierto que no puedo seguir con este juego Y pretendo enterrar lo nuestro en el pasado Olvidar el ayer y entender que no hay amor Y es mejor decir adiós Y pretendo escapar y no estar a tu lado No mirarte a los ojos, no tocar tus manos Es mejor decir adiós Por el bien de los dos Prefiero no seguir ya con esto Para que otro intento, si nada va a cambiar Prefiero guardarte en mi memoria Como un bello recuerdo que nunca morirá Pero es cierto que no puedo seguir con este juego Y pretendo enterrar lo nuestro en el pasado Olvidar el ayer y entender que no hay amor Y es mejor decir adiós Y pretendo escapar y no estar a tu lado No mirarte a los ojos, no tocar tus manos Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Por el bien de los dos Como me duele despertar Y no encontrarte en tu lugar Si me enseñaste a respirar Del mismo aire que respiras Y estoy vivo por casualidad El alma se quiere escapar El corazón me va a estallar Mi cuerpo clama por tu nombre Y el deseo no es deseo Si no estás el fuego es hielo Noche de luna Lluvia de estrellas ¿Dónde se ha ido? Que no regresa ya, ya, ya Noche de luna Días de espera Siento tus pasos Pero se alejan Donde era una noche como esta Seguro no será Hacia mi puerta El alma se quiere escapar El corazón me va a estallar Mi cuerpo clama por tu nombre Y el deseo no es deseo Si no estás el fuego es hielo Noche de luna Noche de luna Lluvia de estrellas Pero se alejan Eres una fantasía Una página escondida Donde escribo mis secretos Donde salgo donde vuelvo Un silencio y eterno Aunque sientas amargura La que sabe comprenderme La que suele siempre duerme La que suele siempre duerme Para darme amor Un espejo de mis canas Donde nace mi esperanza La que llena mi vacío Y enloquece mi sentido Tu pasión prende candela La que corre por mis penas No te ronga mi locura Y me llena de ternura Así eres tú DJ César Velázquez Con más música mezclada Solo para ti Memes Mix Tu página ni te queda Eres una fantasía Una página escondida Donde escribo mis secretos Donde salgo donde vuelvo Un silencio y eterno Aunque sientas amargura La que sabe comprenderme La que suele siempre duerme Para darme amor Un espejo de mis canas Donde nace mi esperanza La que llena mi vacío Y enloquece mi sentido Tu pasión prende candela La que corre por mis penas La que envuelve mi locura Y me llena de ternura Así eres tú El aire está viciado de ti Persigo en todas partes tu aroma Encuentro ya el lugar donde ir Por donde vaya te asoma Es tarde ya no puedo escapar Tú tienes un amor radiactivo No sé hasta cuándo pueda aguantar Contaminado yo vivo Y es por ti Que no puedo respirar Que ya no puedo ni hablar Si no es de ti Tu amor Es como la polución Que aprisiona el corazón Y me consume Sonamos preciso Duro Y sin distorsión Te llevo en mi como una canción No te puedo apartar de mi mente Eres como una gran obsesión Siempre te tengo presente Te esparces como la radiación Eres como una onda explosiva Condenas a mi buen corazón A que por ti solo viva Y es por ti Que no puedo respirar Que ya no puedo ni hablar Si no es de ti Tu amor Es como la polución Que aprisiona el corazón Y me consume Memes Memes ¿De qué me sirve Prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte por qué cambias ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel Lo haces Y yo seré el último En darme cuenta ¿De qué me sirve? Pedirte explicaciones Me dirás unas cosas Y las otras Te las reservas Porque un amor Hay que dejarlo volar Como un pájaro libre De rama en rama Yo te amaré Simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Te arrepentirás A él lo apartarás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Perdonarte Porque mis manos No te tocarán Mis ojos ya por ti No llorarán Y aunque me queme Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor Como el que yo pedí Fue algo bonito Bueno y sin fingir Si Dios te hizo Para mí Que me haga Otra diferente A ti Besos sin control Hablaban Hablaban de ese amor Que por mí Sentiría Pero en el fondo Era mentira Y ahora Y ahora Mis manos No te tocarán Mis ojos Ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego Apagará Porque un amor Como el que yo Te di Fue algo bonito Bueno y sin fingir Si Dios te hizo Para mí Que me haga Otra diferente De a mí DJ César Velázquez El auténtico control Pasan dos días Y tú no estás Y aún yo siento igual Oigo tu voz Al llamar Y el dolor Me duele más Si puedes volver A verte Como decir Por siempre No importa el lugar No importa el por qué Yo aún estaré aquí Esperándote Si mi corazón Se rompe Tal vez Yo aún estaré aquí Esperándote Yo descuidaba Nuestro amor Y aún no creo Me terminó Oigo tu risa Y me echo a llorar Pues no puedo Tenerte más Si puede volver A verte Como decir Por siempre No importa el lugar No importa el por qué Aún estaré aquí Esperándote Si mi corazón Se rompe Tal vez Yo aún estaré aquí Esperándote Esperándote Quizás hay forma De salvar Nuestro amor Y si al final La puedo hallar Voy a luchar Producción Es Richard Puedo ser que tu mañana Quieras Volver a este rincón Donde tú y yo Una y mi noche Pusimos el amor Un broche de pasión Y por si Porque aún te quiero Y tal vez No tengas luego La ocasión Piénsalo dos veces Antes de marcharte Piénsalo Si he fallado en algo Si algo te echó daño Dímelo Es así lo que mereces Es más de lo que me ofreces Piénsalo dos veces Antes de quedarte Sin mi amor Antes de que empieces A buscar a otro Igual que yo Antes de que deses alto Púrame que has de pensarlo Que tal vez Mañana sea tarde Y otro ocupe tu lugar Hasta cuando pueda Yo esperarte Será mejor que no Lo intentes comprobar Y por eso Porque aún te quiero Este amor No es ningún juego Vuelve atrás Piénsalo dos veces Antes de marcharte Piénsalo Si he fallado en algo Si algo te echó daño Dímelo Es así lo que mereces Es más de lo que me ofreces Piénsalo dos veces Piénsalo dos veces Antes de marcharte Piénsalo Piénsalo Puede ser que tu mañana Quieras olvidarte Pero no, 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 no No podrás escaparte Piénsalo dos veces Antes de marcharte Piénsalo Piénsalo Es que mi chica Por siempre Serás tú Y solo 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 tú Y escucha mami La diferencia La diferencia Avanza Piénsalo dos veces Antes de marcharte Piénsalo Piénsalo Jamás he dejado De ser tuyo Me tienes hechizado Desde el día En que te vi Piénsalo dos veces Antes de marcharte Piénsalo No, no, no Piénsalo La fuerza de tu presencia Cariño Que no me falte Que no me falte Jamás Piénsalo dos veces Desde el día Si has pensado En abandonarme Piénsalo Si he fallado En algo Si algo te he hecho Dario Dímelo Ya no, 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 no mí me falte Por qué no, 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 no Gracias.